¡Suscríbete al canal! Y en mi teléfono tengo las 17.59 Y el reloj de la radio dice 18 horas ¿Quién dice la verdad? Oh, entonces yo, a ver Yo tengo las 6.04, yo soy Es que lo pongo adelantado para poder dormir más Chuta No, pero eso es como engañarse solo Siempre Es como mirarse al espejo y meter la guata Día... Ah, mira que estoy flaco Día jueves Nuestro compañero Caroe no se encuentra Tenemos un caído en guerra Tenemos un caído en guerra, pero Como nosotros dijimos, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, amigo Oscar? ¿Sabes qué, amigo Feña? La vagualidad Necesita, yo creo, o merece Más bien dicho Una dinámica de A3 Entonces dijimos, bueno, ya que no está Edo Ya que no hay un roto, hay que llamar un descocibe A uno peor Hay que tener uno peor Y por eso Mira, nos leyó el pensamiento Pero yo sé que mucha gente de los que nos escucha Va a decir Gracias por haber llegado Qué bueno Al Cuchitril Señoras y señores Viene a cagarse calor junto a nosotros Directamente de Nueva York De los Nueva York De los Nueva York Señores y señores Me gusta como el Como Tinelli ¿Qué yo veo a Tinelli? Dale, dale, dale ¿Podría imitar a Tinelli? Voy a tratar de sacarle Señoras y señores Con ustedes Luis Slimy Gracias Novato Novato UC en la casa Don't come en Instagram Muchas gracias por la invitación Que me hice a mí mismo Como diría Tinelli No, 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 no Gracias a vos Gracias a vos No, muchas gracias Sentí, algo me decía Que el Mago Part Time Hoy día no venía Entonces dije Voy a Está perfecto amigo Por algo tenía que estar sentado acá hoy Así que bienvenido a nuestro programa ¿Cómo estás Luis? Muy bien, muchas gracias Primero que todo Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo Verdad Desde que viniste a llorar La carta Tienes toda la razón Por favor Tomen el curso Tomen el curso Ayuden a mi mamá Siempre pidiendo plata Exactamente Como un vil Como un mendigo Como un mendigo Como un mendigo Exactamente Un vil y sucio mendigo Y hoy Me comunica Que gracias a ese curso Fue a Nueva York Mira Mira cómo le fue Me fui a Nueva York Vemos al evento Que le hiciste a tu madre Te fuiste a los Nueva York No, no fue nada así Pero sí, vengo de allá Vengo con muchas ideas Que me robé de allá Es entretenido robar ideas A los gringos Sí Es maravilloso Es entretenido Sí, bueno ¿Cuánto tuviste allá en los Estados Unidos? Tuve una semana Seis días en realidad Seis días no ¿Seis días? Sí Del veintisiete al tres Te tocó invierno Porque había invierno Te tocó invierno Sí Un invierno de la De la De, ya Me dijeron que no se podía descargar ahora Así que Alguno Calmemos Ah, ya, alguno Oye, fuiste a ver Aquel árbol imponente Que está en Nueva York Sí, a ver el arbolito de mi pobre angelito Sí Bien, me pareció Lo vi Y de hecho Iba a ir por esas calles Y en las calles sonaba la música de mi pobre angelito Buena La banda sonora ¿No tenés ganas de perseguir un niño rubio? Eh, lo hice No, sí Muy bonito Muy bonito Oye, tú Esta es la segunda vez que vay La primera vez Sí Estaba Obama De presidente Pero full Sí, sí Bueno, y ahora también estaba Porque todavía no asume Donald Trump ¿Pero el ambiente era distinto o era el mismo? No, era el mismo Porque en Nueva York Lo que menos hay Son estadounidenses Como que hay de todo Entonces No están ni ahí Había en alguna De hecho en la calle Hay gente con la poleta a Donald Trump Gente tirándole talla a Donald Trump No, no están ni ahí Es casi como Miami, Nueva York No sé, Miami no hay Muerte cultural Miami no hay Sí, pero es muy cosmopolita ¿Este viste en la Trump Tower? Fui, fui La miré por afuerita ¿Y te cobraron? No, no, no La miré por afuerita No sé cuántas Yo fui a una Parece que hay más Varias Trump Tower Fui a una que quedaba Frente a Central Park ¿Al Parque O'Higgins? Al Parque O'Higgins De allá, claro Estaban ahí en la medialuna Y pasé al frente ¿Patinaste? No, no patiné Una vez patiné acá En las pistas de hielo Acá hay ahí en el Florida Y me saqué la mierda Mira Pero por lo menos Podría haber dejado huella No, no, no La manzana No, dejé huella Porque me pedí una mierda Pero estáis refriado Sí, es que me refrié Ya un poquito El frío La cagó el frío Como que los termómeros Marcaban 2, 3 grados Pero la sensación térmica Era de menos 10 Lo que pasa es que en Nueva York Debe tener un frío húmedo Y eso ayuda más A que tú te refieres ¿Por qué hay un frío? ¿Por qué debería haber un frío húmedo? Porque es un borde costa Porque es una isla Te das un idiota Muy bien Oye, ¿y cuánto? ¿Y recorriste el Central Park? ¿Te caché? ¿Ah? ¿El Central Park ¿Lo recorriste entero? No ¿Alcanzas? Es gigante No, pues te recorrí un ratito Oye, pero no sé si la gente Está interesada en mi viaje en Nueva York No, en realidad no Ya bueno El ego le da gusto Jactarse de esos viajes Y que gana plata Yo soy más abusero Qué bueno Qué bueno, amigo De hecho yo me regalaron este viaje Porque fue un pasaje Que como te conté Un problema en LAN Que me cagaron la otra vez Y me regalaron esto Entonces Ah, verdad Bueno, pero qué bueno Que lo aprovecho Sí, muy bonito Le contamos a la gente Que eran del ordinario Slimming Oye, muy bien Maravilloso Encántate, ese es mi segundo nombre Nuestro compañero Caroy ¿Dónde se está presentando hoy? Hoy está en Antofagasta Claro Hoy y mañana Hoy y mañana, sí Y pasaba hoy el domingo en Copiapó Creo que sí Sí Necesita llegar a fin de mes Porque creo que enero está medio flaco Está raja Así como vamos a decirle que traiga comida mejor Cuando el pide Que la traiga él Oye, que nos traiga unos dulces Ah, pero no creo que salga al centro de Antofagasta Anda en Antofagasta que te traiga una No, es que hay uno Un chumbeque No, pero esos son liquique No Hay unos dulces Que no sé si te traje una vez Son como unos caracoles Como de masa No, creo que no Pero son dulces Caracoles como de masa que son dulces Sí Estarás hablando de unos rollitos de canela No, no, no No sé si tienen otro nombre No, no sé Nadie me veía Pero bueno Sushi No, por mí Aparte hay pura droga, amigo Así que no creo Y colombianos Pura droga Pura droga Pura droga Oye, ayer hablamos Pura droga y colombianos Ayer estuvimos hablando Y tocamos el tema del perro que mataron En Patronato Y Cholito Sí, Cholito Y nos llegaron amenazas Oye, sí Algo caché Sí ¿Qué dijeron? No me acuerdo Pero creo que no dijimos nada, Oscar No, pues No dijimos nada Somos nosotros mismos Ahí está el problema, creo yo Lo que sí Yo di una versión Tú diste la otra Más completa Y Edo Leyó la noticia Pero De ahí a burlarnos O a hacer mofa ¿De un perro muerto? Creo que no De hecho Oye ¿Cuánta gente hace perro muerto Todos los días? ¿Cuánta gente? Y ahí los animalistas No dicen nada ¿Y cuánta gente va a la carretera De un perro muerto? ¿Cuánta gente se baja a recoger El perro? Nadie 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 Y quizás aquí estamos En los tiempos En que cualquiera puede Llegar y gritar Y alzar la voz Como dice mi amigo Fabricio La gente Los animalistas solo se preocupan De los animales tiernos Los perritos Los gatitos Claro Las baratas Los zancudos No están ni ahí Verdad Porque esos son No son animales No Oye pero ¿Sabes lo que pasa? Que ahora se perdió Otro perro En la galería De patronato ¿Cómo se perdió Otro perro? Sí pues ¿Están con Alzheimer Los perros? Puede ser Pero lamentablemente Parece que Corrió la misma suerte De Cholito Porque eran Eran compañeros Con el Cholito También se lo pidieron Sí parece Y salió la vieja hablando Diciendo como que Yo la escuché Como yo no soy mala Yo hubiese sabido Otro gallo canta Ay Se quería echar un gallo Ahora Treinta lucas Viste Pero la niña La mujer que Apaleó a Cholo A Cholo Ya es Cholo Que apaleó Al Chololito Al Choloy A lo mejor le pegaron Al Choroloy Dijo Pero ahí hubo Violencia animal O racismo Porque el perro El Chorro Mira Ahí también hay que Exactamente Pero ella dijo Y por ganar Una platita Pero aquí Era una sicaria La mandaron a matar Claro Dice que Ella era una sicaria Que la mandaron a matar Al Cholo Suena como La historia de María De Pilar Pérez Oye Por treinta lucas Se asoció la mano Indigna Indigna O sea Te creo por cien lucas O sea Ni lo justifico Pero cien lucas Ni lo justifico Pero por cien lucas Cien lucas Por cien lucas La piensa Y por doscientas No matáis con los dientes Pero que Espera Es que para una persona Por doscientas ¿Melo cómo? Lo tiene una cazuela Cazuela de perro Es que a una persona Que está necesitada Cien lucas Claro Pero no está bien Sucia por treinta Treinta lucas Pero ni por cien Por Oscar Pero que estamos hablando De la persona Que necesita Esta plata Yo lo que haría Como esa persona Sería como Que está ahogada En sus problemas Pero y por qué Quieren matar al Pérez Tan malo en el perro Es que el perro Parece que hueleaba mucho La señora de la galería Ese es el tema Y quizás que le orinaba El puesto Se probaba las prendas de ropa Y no las dejaba colgadas Y se iba el perro La pantufla que vendía La señora Estaba rota Ya Cholo ¿Te vas a llevar esta ropa Que te probaste? ¿O la vas a dejar tirada Como todos los días? Claro Chola Cholo Te he dicho Yo no quiero defender A la señora Pero a lo mejor Cholito era un Era un cuencio Cholo Te he dicho En todos los tonos No tengo red compra Cholo Si vas a venir A pagar con monedas A diez Mejor date una vuelta Son diez mil pesos La colera Córtala O de repente Cholo es un pedófilo Era un pedófilo de perro Cholo a lo mejor Era lo peor Era como caradima De los perros Era el caradima A lo mejor Era un perro Que era un hinchabola Pero no justifica Por último Mira Hay que hacer Bien inteligente Hubiese matado al perro El y pigaste creo Pero el Cholo Compra pan No porque quiere decir Un perro Trabajador No al perro Es un perro trabajador Cholo otro Un perro vago Compre un pan Y lanzaselo Para que vaya a otra Con veneno Con veneno No sin veneno Pero por cien lucas Lo importante es que ahora Cholito Pero me lo va a pagar En cacha Cholito está en el cielo Eso es lo importante Está al lado del señor Porque todos los perritos Se van al cielo Todos Pero todos 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 Ahora a mí me sigue dando vuelta Porque Dios no hizo nada Mientras le aforraban Estaba ocupado Bueno en Netflix A lo mejor estaba creando Estaba mandando una maratón De 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 Hola Estás comunicado con el número de Dios Atendemos Entre Siete de la mañana Y once de la noche Está de vacaciones El hombre También me requiere de vacaciones No Hace poco estuvo cumpleaños Con su hijo Hace poco nomás fue Así que tiene Bueno viene la Semana Santa Tiene todo el derecho A mirar para el lado Hoy ya se nos viene encima La Semana Santa Tanto trabajo que tiene ese pobre hombre Y no descansa O sea pobre alma Y no descansa nunca Y no descansa Hoy va a terminar Moisés En Canal 7 Ya bueno Partimos este programa Seis de la tarde Con once minutos Para comunicarse con nosotros El teléfono Voy a dar el teléfono De Luis Slimming Vamos Luis El teléfono ¿Cuál es el que está ahí? El de arriba El de arriba Ah 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50 Exactamente Y arroba 40 Chileoficial Con el hashtag Pongámonos serio Escríbalo bien por favor Y hoy día tendremos Como invitado especial Al más ordinario de todos No es Don Carter Es Luis Slimming Seis de la tarde Con dieciséis minutos Estamos de vuelta En Pongámonos serios Estilo de gracia En la casa Con América Y con Lucho En la casa Hoy la gente Siempre me Me escribe cosas muy lindas Como por ejemplo A ver Hola Hola Tu mamá Hola No me pone Tu mamá No me pone Como Hacía falta No a tu C Grande El mejor programa Radiofonía Nacional Se dice Slimming El cuarto Del mago Partá Acá hay uno que dice Slimming El cuarto bagual El cuarto bagual El cuarto panelista Te estaban echando de menos Si fue muy bonito Incluso el otro día Alguien por una de las páginas Como de Facebook Que hay De las múltiples que hay Alguien puso Oye Si estaba Max Que trae el lunes Que los viernes sean De Luis Slimming Y hay gente comentando Oye si Puta que bueno Pero Inevitablemente leí comentarios Como Oye el weón Fome Oye el weón Oye el weón Hiperventilado Entonces Ordinario No ordinario no Eso lo dije yo Ordinario no Oye Y me Y me dolía Me dolía Porque es como Me encontraban pesado Y a Leo Lo encuentran simpático Si ese güero Lo encuentran simpático A mí me debieran amar Amar Yo debiera hacer La soltería Se calcuta Pero mira ¿Sabes lo que pasa? Que no lo conocen Como lo conoces tú Y como lo conozco yo Como lo conoce Pero si acá Es un Muy pesado Bueno Lord Carlos dice ¿Por qué no invitar a la Max Kitra al mejor? Sleeping es muy fome ¿Viste? Esa persona No tiene idea Agustín dice Qué buena No va tu C Se le extrañaba Amigo Saludos Esa persona De repente Se debe estar Reggando unos chistes No debe tener idea Mamazanes ¿A ver quién es ese pobre güero? Pero Conchola la lengua No, no Es que esta Usted me Pero por qué te enoja Lord Es uno Se llama Lord Lord Carlos Pero es el único Lord Lord Carlos con K Lord Y con Carlos con K Ándale a la Ya Oye Y a lo mejor Era Era Loro No Por ahí va la cosa ¿No? Ya pero Contrólate Contrólate ¿Hasta cuál? Huevito Alarcón dice Comillas Yo no mataría un perro Pero si el Lucas Son si el Lucas Cierra comillas Oscar Álvarez Sí Es verdad Así sonó amigo Oye Leslie dice Guapotes bellos Faltó Edo Lo Lo encandiló El vil dinero Besos Sergio Marambio dice Grande Luis Cholito Slimming Qué buena Sí pues le doy a andar En eventos Porque a falta de eventos No todos tenemos la oportunidad De matar un perro por 30 lucas Entonces Hay que trabajar Hay que ponerle el hombre A la vida Por ejemplo Si yo No sé Si me pillara Sin cannabis Un día Sin marihuana Y la vecina Arriba me dice ¿Sabe qué vecino? Yo le doy Pero Mire tengo acá Le tengo la peguita Un frasco lleno de cogollos Resinosos Pero ya a cagar Sativos Pero en un 90% O sea Ahí lo va a pasar Pero necesito Que me mata el gato Que está abajo Porque me está puro Tú le dirías Yo ya lo maté No Yo sacando la cuenta Sacando la cuenta De todos los animales Que he matado el Edo El Edo ha perdido plata ¿Cierto? Edo tendrías otra moto Bueno De hecho Animales que he matado accidentalmente Oye Tendría hasta otra casa No 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 Y la paciencia de la señora También La primera vez voy a ver a la Fer Y la Fer está ahí respirando Muy bien Ah, qué bueno Qué bueno Oh, estás bien Siempre me despido de ella Como si fuera la última vez que la veo No tenga guagua este momento En la piscina No, bueno Menos mal que dijo que no quería tener más guagua Sí, bueno Oye, han pasado varias cosas hoy Una de ellas es que el señor Orpis Ah, yo pensé que estaba hablando Sí Que está cumpliendo arresto domiciliario Sí Le dieron la pasada para que se fuera a frutillar Mira qué lindo Oye, pero el que Yo leí la noticia y pedí una rabia O entre esa rabia como que ya da lo mismo Ya como a Con desafuero del senador El viejo estaba preso Por coimero Y pidió Le tenía arresto domiciliario Y pidió Oye, yo Está bien Está bien Tengo que pasar el arresto en la casa Pero puede ser en mi casa en frutillar Claro Hay que hacer Vacaciones ahora Saben los niños para allá Ustedes llevan ahí mis nietos Y me da Y me da cosa Hace tanto tiempo que no como mermelada allá Me pueden Y me da cosa verlos solos por allá Oh, el viejo de mierda No, y los jueces Al final yo nunca supe Porque como que no se informó muy bien ¿Te acuerdas que salió de que Natalia Compañón Los hackers le habían como Le habían como Bueno, hackeado Valga la redundancia Su pasaporte No sé Su mail Y que al final parece que no podía viajar ¿Te acuerdas que ella había pedido como permiso Para poder viajar a Miami? Sí Porque ella estaba con el rayo nacional La ciudad de Natalia Claro Y salió la noticia de que No sé Anonymous Chile le había hackeado Los como los papeleos de viaje Claro Y como que eso Interpreció a su viaje Pero nunca supe si al final La buena ¿Logró viajar o no? No No logró Parece que sí viajó Nunca quedó claro Viajó ¿Viajó? ¿A Miami? ¿La compañón? Sí ¿Y volvió? Y volvió Ah, ya volvió ya Pero es que se suponía Pero yo no vamos a saber nada Es que por eso Es que lo que pasa Yo dije Sería yo quien no leo No, no, no Lo que sucede A mí se me olvida Porque yo vi la noticia Pero se me olvida También Yo tenía entendido Que ella no podía salir de Chile Pero por una cuestión de judicial Sí, pues Y ella pidió permiso Como Como el modor Pidió a los tribunales Si le podían dar este permiso especial De ir y volver Claro Por supuesto la fiscalía decía no Porque se nos puede arrancar Y al final parece que Le concedieron lo que ella pedía Ya, vaya a Miami Y los hackers Está como Anonymous Anonymous Le hackearon por todo el pasaporte Y no podía viajar Y esa fue la noticia Pero después nunca supe Si ella solucionó su problema Si pudo viajar o no Y si viajó volvió Y cuando volvió Nunca quedó nada Ninguno Queremos hacer un llamado A todos los sapos Que escuchan este programa A que nos escriban Al arroba cuarenta chilo oficial Con el hashtag Pongámonos serio Y nos refresquen esta noticia Porque yo quedé ahí Guacho No sé qué pasó Porque los tres quedamos Hackemate Ya bueno Pero enfoquémonos en Orpiz Que es el que efectivamente Sabemos que puede salir a frutillas Claro La pregunta es Que traiga fruta Mira la foto Por Dios Yo creo que A mí se me olvida lo gordo que soy Si estás A mí también A mí se me olvida lo gordo que soy Y de repente me dicen Una fotito Luis Y yo digo ya una fotito Y mira Mira la cara de chancho que tengo Ya pero Las fuerzas nasales ¿Por qué las abres? No son mis fuerzas nasales Son mis ojos weón Ya no la abras más Ya Ya retomemos Orpiz Ya no viajó El Castillo No viajó No viajó No viajó Ya Pero yo tenía entendido Porque La justicia No la había permitido No porque La hayan hackeado Ah ya Perfecto Pero si la hackearon Bien hecho está Dijo mi abuela Que mi abuela No sabe nada de política La nuera de la presidenta No se quejó Y no se quedó en Chile Y no viajó Así lo confirmó El abogado No pregunté nada Ah maldito Se te debía descontar aquí Se te debía descontar Muy bien Si bien el 23 de diciembre La corte de apelaciones de Rancagua Levantó el arraigo nacional Hasta el 5 de enero Viste si se lo levantó Diversos problemas Con sus documentos Y los trámites Como la fianza hipotecaria Que pidió la corte Dificultaron que compañón Pudiera abandonar el país Acaba recordar Que la señora de Dávalos No pudo retirar Su pasaporte Del registro civil Ya que los registros De la PDI Aún figuraba Con la medida cautelar De la justicia Sin embargo 8 días después Lo consiguió ¿Qué tal? No viajó La pregunta es Esto sería como Una forma de mantener Los ánimos tranquilos Ya que A la señora Pinconao Le dejaron Terminar O pasar Todo este Todo este Etapa de ¿Cachai? En su casa Claro Como de previsión preventiva En su casa Claro Como medidas cautelares En su casa Porque estaba en una huelga de hambre Entonces de repente dijeron Ya No sé Hay una parte de la izquierda Que tiene la señora Linconao Que la dejamos Que fuera A su casa La medida cautelar Y por otro lado Tenemos a este otro Güeyón del Orpiz Que está al otro lado Y dejemos que haya Como para la balanza Pero no es lo mismo Para mantener las aguas Que está un poco En crispáula No es lo mismo Porque la señora Se fue a su casa No se fue a su parcela En frutillar Y bueno No sé Y aparte Yo nunca he tenido muy claro El tema de la machi De la mariachi No sé qué hace Toca el guitarrón Hombre No sé El tema de la machi Si al final fue declarada culpable Porque Por lo que yo cacho Ella está En este asesinato En la quema de esta familia Como que Ella como que Haya arrestado la casa Claro Está involucrada Como que en su casa Se había cofradeado Claro Hay varias Perdón Sabía Que en la casa de la machi Se dice cofradía Pero como verbo Se cofradearon Se cofradearon Estos malandras Se dice que en la casa de la machi Se juntaron todos A hacer el plan Para matar a los locos También se dice Que ella llevaba Los vidones De parafina Pero como La va a llevar Si son muy Tan pesados Bueno Alguien tiene que haberle ayudado No Yo creo que aquí Solo influyen las nubes Oye ¿Cachaste la canción Que salió En la zona De la Araucanía? No Están cantando dos tipos La voy a buscar ahora Y hablan sobre los camioneros Que tienen miedo Porque Ven a los comuneros Que malen Sus camiones Lo voy a buscar Está entretenido De hecho ¿Cómo le va al camionero La teleserie Allá en la Araucanía? ¿La gente la ve? ¿No la ve? Creo que queman la tele Oye Debería En realidad Se ha gastado Todo el presupuesto En camiones Que puede ser La teleserie Camioneros En la Araucanía El camionero Una lavada imagen A los empresarios Del sur Malditos Malditos Dejen la causa No apuche libre William Campbell Dice lo de Orpiz Es empelotante Pero como dijo Novato UC No se puede hacer Nada Oye Nada que verá A lo que estamos hablando Pero Karina dice Oye que loco Es Slimming Para venir a Nueva York En invierno Yo me quiero por hoy Sí Es que fui porque Como insisto Tenía Esos pasajes Que me regalaban Tenía que cobrarlos Oye Ojo Y nos están escuchando De Nueva York Mira Que bonito Saludos Saludos A menos que Esté en Nueva York Con la Alameda Claro Ya ahí Ahí canta la cosa A ver los quiero ver Los latinos ahí En Estados Unidos Ilegales Sí pues yo fui antes Que Donald Trump Me echara cagando Entonces Te anticipaste Roberts Dice Con el hashtag Pongámonos serios En una opinión Pero ya Que Brutal Oh Ya Dice Se supone Que el registro civil Le dio drama Le dio drama Le dio drama A la Natalia Compaño Ah le puso color Mira la opinión Es como las opiniones Que hay tú Le dio drama Le dio drama No hay mano Le dio No vas a nada No vas a nada No vas a nada Esto señora Ahora no lo ve Pero yo lo hago En un son de De alegrar a la gente No demostrar mi ignorancia Paul Olive Pregunta Los chilenos nunca seguimos Hasta el final Una noticia ¿Supimos más Del que se tiró La jaula de los leones? No supimos más Tienes razón Claro no hay un seguimiento Porque son tanta la información Que viene una tras otra Es que sabes lo que pasa Que te vais quedando A raspo En que Lo que pasa es que En periodismo Una noticia nueva Mata a la otra Oye mira Daniel Matamala Daniel Matamala Daniel Matamala ¿Di Daniel Matamala? Claro The one The one and only Don Daniel Matamala Dice A propósito de Orpiz Y Frutillar Según fiscalía Usó plata de corpesca Para pagar por el club de yates En ese balneario Ahí está Si lo dice Daniel Matamala Debe ser una verdad Del porte De un buque No leas No lo leas ¿Qué pusieron ahí? Ve pelo tú Yo no lo voy a leer Pues no lo leo Carlos Bowen dice Que se quede siempre Luis Slimming Mira pero ahí Tengo otro Con ese te lo tiro a pelear Este Pokémon Te lo tiro a pelear con ese Ya Nos vamos a una pausa comercial Aquí en Pongámonos Serios Se pasó rápido la primera media hora Sí Rapidí Está entretenido por lo menos Por lo menos acá Muchachos No sea afuera Déjame interrumpir ¿Quién te está interrumpiendo? ¿Hasta cuándo? Chiquillos Yo no te interrumpo Chiquillos Si el deporte es su pasión Aplíquense con la nueva aplicación De ASS.com Descárguela Y obtengan contenido actualizado Segundo a segundo Alertas noticiosas Resultados en tiempo real ASS.com Porque si el deporte es tu pasión ASS.com Es tu aplicación ¿Quiere ver el gol que se perdió Eduardo Vargas jugando ahí en China? ASS.com ¿Quiere ver como lo Paco Le pegaron al hermano? ASS.com ASS.com Es pasión Es pasión El 223812050 Para que nos llames Si quieres decirle Barbaridades Palabrotas Salud de Sliming Estamos abiertos A que tú nos llames Al 223812050 Oye, para insultar Si, para que Llamar a la violencia ¿Cuánto? Ya puedes postular Van a mandar a matarme Por 30 lucas Ya, animalitas No nos vengan a pegar Ya puedes postular O renovar online A las becas JunaEF Del gobierno de Chile Ingresa al nuevo portal Becas.JunaEF.cl Elige tu beca Sigue los pasos Recuerda que tienes hasta el 31 de enero Becas JunaEF 2017 Ministerio de Educación Recuerda también que Arroba40ChileOficial También estamos leyendo Todos tus tweets Pero Escribe bien El hashtag No te olvides Pongámonos serios Muy bien amigo Excelente Arroba40ChileOficial Con el hashtag Pongámonos serios Así es Muchachos Agarren sus pastelitos Marinela Póngalos en el congelador Y dale los mejores usos Con nuestro youtuber Suscríbete a nuestro canal Youtube Slash Marinela Chile Sigue sus tutoriales Dale ideas Participa por un iPhone 7 Y bicicletas Fixies ¿Qué mejor con Marinela? Con nosotros A quien pongámonos serios ¿Vieron, no? Amigo Bien, pues amigo Oye, quiero mandar un saludo A Valdivia En especial a Pau González Que nos está escuchando Que tiene clases Hasta el 20 de enero Maravilloso Pero Pau González ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Oye Bueno Nos vamos A una pausa Nos vamos 33 ¿Grados? No, los mineros, güey Vamos a poner una canción A quien pongámonos serios Una canción movediza Para que la gente Tenga ganas de ir a bailar ¿Puede ser o no, amigo Carlos? ¿Le parece? No, la canción Pongámosle, güey Pues pongámosle, güey Y vamos a poner una canción Buena para que bailen Pero suelta el micrófono, maestro Bueno, pues habla tú Pues chiquitín Ey, maestro Suelta el micrófono Y hazlo con las dos manos, carnal Es que lo haremos Porque, ¿sabes por qué? Lo que te quiero decir Es que a la En Pongámonos Serios Y Pancho Villa Presenta una canción ideal Para calentar los motores Antes del carrete Mucha gente Este fin de semana Y la canción que proponemos aquí En Pongámonos Serios Junto a Pancho Villa Viene a cargo de Bruno Mars Son y 4K Magic Aquí en Pongámonos Serios Junto a Pancho Villa ¿Sabes con qué? Los mexicanos se toman el pelo Con un pinche cabrón Con un pinche cabrón Me pica el ojo Qué buena cabrón Oh, pensé que iba a decir otra cosa Qué buena canción Que nos entregaron los muchachos De Pancho Villa Acá con nosotros En Pongámonos Serios Para este carrete Que se viene el fin de semana Buenísimo Bruno Mars Ya, 6 de la tarde con 44 Seguimos en Pongámonos Serios Hoy sin Nodo Caroe Pero nos acompaña Luis Slimming En The House El sucedáneo Alejandra Díaz Nos saluda Alejandra Díaz La que quiso ser concejala Por la UDI Renunció porque le quedó Chaqueta al puesto Alejandra Díaz La modelo Que trabajaba con Mauricio Flores Ella misma Ah Es la misma ¿Por qué la UDI Siempre los concejala Concejala se Renunció Bueno, que Alejandra Díaz Espo No, Alejandra Díaz Que vive en Valparaíso Nos manda saludos Mientras Tiene Unos tutos de pollo En la asa En el asador ¿No serán perros? Ahí dudo yo Pero es que tiene que ser El perro muy chico Porque mira el tuto Bueno Y muy raro Porque tiene 5 piernas Que a lo mejor Era más de un perro conmigo Sí, pues puede ser Ah Ahí está Cholito y el amigo Chula Ya Ok ¿Qué otra noticia viste? Yo me acuerdo que vi El diario Y vi Aparte la noticia de Orpiz Que me Me generó Esa rabia ciudadana Que ya Una rabia De la que ya estamos Más o menos acostumbrados Ya Como ya Oh, de nuevo ¿No te pasa que cuando De repente No sé Pues noticias trágicas Como cuando tú Un incendio de Valparaíso Tú Puta balada y todo Y fuerza para ellos Pero es como Pero ¿Cómo? De nuevo Es como ya De nuevo Es como que ya No impacta tanto Porque es como No sé Oh, tembló Es como Ya Como los argentinos En Reñaca Es como más de lo mismo Es como más de lo mismo O sea O sea La vida es cíclica Todo se repite Una y otra vez Es como Oye Pero qué lindas frases Un coche bomba En el Medio Oriente Claro Claro Un calcácer Unos curas abusaron De unos niños Oh, qué sorpresa Son cosas terribles Son noticias terribles Pero uno ya Es como Ah, una raya Más en el agua Oye Así como Así como lo que dice Feña Que uno ya está Como acostumbrado A lo mejor Ya esa costumbre Ya no No te impacta tanto Porque ya La persona tiene Como un cuero de chancho Sí, pues como que ya Uno Igual que las vacunas Tú caché Que la vacuna Consiste en Inocularte un poquitito Del virus Cosa que tu cuerpo Como les acostumbra Genera defensas A tus cuerpos Y después como Manípulo Es como Salva tesoro Hoy un caso de corrupción Hoy Caché Que ahora salió La evolución de los pañales Y nadie se impactó Nadie Para nadie fue sorpresa No Todo era como Era cuestión de tiempo Nomás En otra parte Hay que Van a quemar la fábrica Bueno En Argentina Se han quemado Todo Y acá Es como Ah, ya Y mañana Van a salir la colusión De los lácteos Y vamos a estar como Ok Claro Así es Mira Un abuelito Un abuelo murió Porque la pensión No le servía Para comer Ni para abrigarse Porque no pudo Es como cuando dice Un niño chino Que va atrapado Mira la vez Todos los días Un niño chino Tendrín la tele Un niño chino atrapado Y los bomberos Ahí La novedad Es donde está atrapado Claro ¿Cómo lo vas a aprender ahora? Subieron los índices De fuga De evasión En el Transantiago Como que no hay nada ¿Cuál fue la última noticia Que te impactó? Así como dijiste Se pasó Jaime Guzmán Le habló a Barongueira Pero si ellos Tienen Whatsapp Claro Esas Whatsappen Entre ellos Oye mira Tengo una Tengo una Que me llamó la atención Buen programa cabros Gracias por alegrar Esta sopeada tarde Peña te amo La sopeada La sopeada ¿Tú conoces a mi mujer? ¿Por qué me dices esas cosas Oscar? Porque no es culpa tuya Que te manden saludos Es un saludo amigo Te amo Te amo Muchas gracias Me llamó la atención Que fue una cosa que yo le conté a Oscar Que no es de hoy Pero los acontecimientos Son de hace muy pocos días En Argentina Después de toda esta ola de violencia de género Que se ha vivido en Argentina Que ve a los argentinos muy afectados Perdón Amigos estamos hablando de violencia ¿Por qué te estás riendo? De un femicidio ¿Ustedes riendo salieron? No, no, no Es que estaba leyendo un tuit Que me pareció muy gracioso Ah, entonces sí, sí No, no, no Péscame atención ¿Cómo que péscame atención? Prestame atención No, yo no te presto nada La última vez que te presté una cosa Me la quedé Oye, ya Y afectó tanto lo que estaba pasando Que decidieron Bajar el Miss Reef Ah, sí, sí, no leí Y que acá Como que acá no Acá dijeron Pero, claro Y acá dijeron que no Que le vamos a ser igual Y la wea Porque respetamos a la mujer Respetamos a la mujer Y las vamos a hacer Andar en surf Para que no crean Que es una meta No, claro No, ¿sabes qué? Pero sé que Le iban Perdón Dale Pero, claro Dijeron acá Que también iban a aumentar Así como las destrezas físicas Que tenían las muchachas Claro, pues las van a hacer Hacer surf, winds No sé qué Claro Van a Un amigo en Biasseula Van a camuflar Todo el deporte Con el bollerismo Pero, ¿a ti qué te pasa? Porque yo tengo sentimientos Encontrados con el tema El Miss Reef Yo también Pero lo que me pasa Es que creo que El contexto Es distinto Por lo tanto Yo creo que Una medida como esa Tendría que haber sido Acá Hace rato Porque finalmente En Argentina Lleva muy poco tiempo Esto de la marcha Contra la violencia De la mujer Claro Las situaciones Así como de casos Que se han Han salido últimamente Pero amigo ¿Te sigues riendo? ¿Te sigues riendo? ¿Pero cómo se...? Natalia Valdevinito Se ha pegado una patada Y los chicos Hace rato ya Oye, y yo Tú hiciste un pollo Perdón Es que me estoy riendo Es que me estoy riendo De la gente De lo que está escribiendo Pero escúchame Perdón Sí Entonces No, el déficit Estacional aquí ¿Cómo se...? Entonces Como llevan poco tiempo Entre comillas En la prensa Saliendo casos Que han pasado en Argentina Acá en Chile Llevamos este año nomás No sé cuántos femicidios O sea, llevamos calera Solo que ahora Como que nos dimos cuenta Pero llevamos muchos años Con este tema Entonces Al final yo creo que Como por empatía Yo creo que la empresa Podría haber dicho No Por la empatía con las familias Por ejemplo Que se dieron afectadas Pero es que pucha Ahí yo tengo como un tema Porque es como No será como Muy extremo Asociar al tiro Los crímenes de femicidio Con un concurso de belleza Pero es un concurso de belleza De una belleza particular Digamos Por otro lado Yo también tengo Bueno Si las chicas quieren Porque ellas voluntariamente Nadie las está obligando Ellas voluntariamente Quieren ir a exhibir su cuerpo Y quieren, no sé Mostrar que son sensuales Etcétera También hay weas de ellas O sea, también tienen la libertad De hacerlo Porque chai Así como ellas dicen Oye, yo no me he visto Para el hombre Yo me he visto Para verme bonita Yo, bueno Ese mismo argumento Se puede aplicar Para las chicas RIF Entonces ¿Qué tengo que venir yo A decirle? No sé Es que tú no puedes trabajar en esto Y de hecho hay minas Que van a su universidad Trabajando de voluntad Ahora en su trabajo Entonces Claro Entonces también No sé si Pero la pregunta es ¿Efectivamente las niñas Van voluntariamente? Porque el hecho Sí, van voluntariamente Nadie las está obligando Pero la pregunta es Conscientemente En su cabeza En la forma en la cual Ha estado viviendo Efectivamente Van libremente A presentarse al RIF O están O están En todos los ámbitos En todos los ámbitos Porque si tú realmente Decides estudiar lo que estudiaste Fue porque la sociedad Te forzó a hacerlo Exactamente ¿Sabes lo que pasa? Que en Argentina En Argentina Era más Grosero el tema ¿Por qué? Porque El animador Por ejemplo Le colocaba El micrófono En las nalgas Claro Un DVD Le preguntaba ¿A quién va a hablar? ¿Vos o tu culo? Exactamente Y bueno Y después yo vi Otros videos ¿Cachai? Pero acá no están Acá también Bueno, Carol Dance La otra vez tenía Una niña en cuatro Bueno y le pegaba Ah, pero es que Carol Dance Es Carol Dance Entonces la pregunta Tiene que ver con eso Estamos a puertas de Pero ojo Espera Espera Pero allá en Argentina Era como Hasta cuando lo cerraron Era como abierto Acá Por lo menos Lo que dice la producción Es que ahora se preocupan Más de las niñas Y ahora lo hacen En recintos cerrados Lo hacen en hoteles O sea Invitan a la gente Y no es como A público abierto Claro Como pasaba anteriormente Que se Incluso hasta tocan A las chicas Claro Y ahí me parece más A una Eso sí es positivo Porque ella está ahí Velando con la seguridad de ella Pero cerrar el concurso Bueno acá A mí en realidad Me da lo mismo Si yo lo digo por ellas Porque yo tengo muchas amigas Que realmente trabajan Con su cuerpo No No en el Miss Riff Pero que son modelo O promotora O para esta No sé Para esta Como feria de auto Ah claro Que se llaman Sí son promotoras Claro que son promotoras Y están ahí Y su pega es verse bonita Y sacarse fotos Con los hueones patéticos Que se llaman Sacar fotos con ella Claro Y su pega La pregunta es Por ejemplo Estamos frente a un cambio De paradigma Con respecto a la publicidad A las marcas Y a cómo plantear la publicidad Y cómo vender un producto Porque finalmente Lo que hace Riff Es vender un producto En base a El concurso Claro Y quizás Chile Se está quedando abajo Porque si lo hace Argentina Por ejemplo Que es el país más cercano Que tenemos al lado Y Chile opta por no hacerlo Finalmente Es como decir Bueno nosotros seguimos manteniendo Esto es como mantener No sé El rodeo Ponte tú Claro Bueno que de hecho Se mantiene ¿Cachai? Sí Es que yo acá Acá pesa mucho más La plata para variar Claro porque son empresas gigantes Sí Y seguramente El Miss Riff De quizás Ser no sé Bueno el mayor ingreso De plata que tienen Durante todo el año Entonces como Les cagáis la economía Es como que empiezan A cerrar los tíos Debe ser la campaña Que tiene Riff al año Claro La campaña Por lo tanto Apuestan todas sus fichas En ella Pero Creo que si Nos ponemos a bailar Más fino Deberían también ser Así como 1.6 Que deberían cerrar También los team Los team de verano También ocupan A las niñas Para promocionar Sus productos Pero ¿En qué condiciones? Con un micro bikini Sí Y aparte Esta discusión también Se tiene con los Mi universos ¿Cachai? Incluso porque tú Hace poco salió una campaña Creo que es de un supermercado Que es como Encuentran al garoto Regimos al hombre perfecto Se nos perdió Claro Encuentran al garoto No sé si de un y más No tengo idea De qué marca es Pero También es muy sexista Pero Es sexista Desde el lado Contrario Ahora ya es el hombre Como la figura Entonces bueno Independientemente De los ejemplos Específicos que hemos dado Que tiene que ver Con el Miss Riff En Argentina Que lo más probable Es distinto Al Miss Riff De acá La pregunta es ¿Por qué se siguen Haciendo este tipo De concursos? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Por qué No sé? ¿Por qué No hace un Mr. Riff? Yo creo que Lo de ¿Por qué fome? ¿Por qué? Ahí está la pregunta Lo tiramos Está bueno el tema En realidad No sé si es fome En realidad Puede ser Puede ser que las niñas También prendan con eso Pero es que no sé Yo creo que es más Una tradición Muy machista que hay Y que Es difícil Lo radical ¿No? ¿Aló? 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 ¿Tucutú? ¿Tucutú? ¿Tucú? Amigo ¿Cómo se llama? Hernán Hernán Calderón Hernán Vigi Hernán Vamos, vamos ¿Tienes una oportunidad? Hernán de Bagallanes Hernán Cito Calderón Amigo Hernán ¿De dónde llama? De Santiago Yo lo de ahí llamé Por el tema de Los garabatos Lleva un garabato Uno Perdón Llamó a estudio De esa vez Que no tenía idea Y ahora llamaba Porque sí encuentro Bien interesante El tema que están hablando Compadre Del tema del admitir Del tema de Lo que tú estás diciendo Es que la primera vez Que llamaste Fuiste cero aporta Al programa Exacto Ok No tenía ni una opinión Y ahora sí Siento que tengo opinión Sobre el tema Y te quiere reivindicar Amigo Te esperamos Las alamedas Se abren para ti Mira yo creo que el tema Entonces Y sean hombres Sean mujeres Debería costarla Y la empresa Aquí en Chile Todavía lo miran Como para las chacotas Es como lo que pasó Los reyes Con la única inflable Que no Que fue una talla Como después La respuesta Que dio este otro personaje Que trabaja en la munida Y no creo Ya Que es como Oye El frío Claro Lo tienen a las chacotas Y no le ven realmente El punto serio Ahora también pasa Hay otro efecto Que con toda la movilización Que se ha hecho Se victimiza mucho a la mujer Lo cual también es un error Porque el movimiento No trata de victimizar A la mujer Como Oh pobrecita Y ahora no hay que tocarla Y a la matan Oye Nosotros tenemos que tener Darnos cuenta Que estamos Tocando a una persona Un ser humano Y lo tomamos Y lo ponemos Como un objeto Y eso está mal O sea Hombres o mujeres Está mal No son víctimas No Pero si Tenemos que dejar de hacerlo Y dejar de De negociar con eso Porque en el fondo Aquí lo que las empresas Están haciendo Es negociar con Con el sexo Claro Y usted amigo Entonces considera Que no debería Debería suspenderse De ninguna manera Deberían hacerlo O sea Tanto si Pusieran a hombres Casi como mujeres Deberían dejar de hacerlo Porque van a ser Con la misma conducta De promover Voy a ser Voy a ser abogado al diablo Pero Y si con esa lógica Tendríamos que empezar A cerrar el pasapoga Empezar a cerrar El club de todo Es que lo que pasa Es que En base a esa O sea En base a esa misma lógica Es igual Son comercios sexuales O sea Igual tú estáis diciendo Mi negocio Para mí es sexo Es decir Porque el pasapoga El club de Toby Ajá Que puta O sea Yo tampoco estoy Con un cartón Diciendo O sea Los cerros No Pero digo Oye Compare Tú estáis viendo Que estos tipos De negocios Lo que están haciendo Simplemente Es promover Explotar Básicamente Explotar Claro Explotar A la mujer En este caso Como un objeto Ajá Sin hacerlo Digamos Sin hacerlo Sin plantearlo De manera directa Es reducir la imagen De la mujer A una mujer bonita Por ejemplo Mira Ayer hablaban Del tema De los perros De los animales Que no tienen Que ante la ley Son como objeto Aquí se está haciendo Exactamente lo mismo Están diciendo Tú dejar de ser mujer Dejar de ser persona Es un objeto El cual me genera ingresos ¿Cachai? Entonces Igual se reduce La postura De esa persona De ese ser humano Se reduce Y En ese caso ¿Para dónde va la sociedad? O sea Tratamos de ser Una sociedad evolucionada Pero con ese tipo De conducta Nos estamos reduciendo Amigo Muchas gracias Por su opinión Que le vaya muy bien Pero que certera Tu opinión Gracias Mira te quiero decir Que te reivindicaste Sí Vamos a borrarla a otro Vamos a borrar Vamos a utilizar el Excel Exactamente Esa cinta que dice Auditor Weon Uno Hay que borrarla Sí Ok Ok Y Y cambien de color También el número De teléfono de él Porque va a poder Seguir llamando Gracias Amigo un abrazo Nos vemos Chau 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 El Cernam se manifestó Con respecto a esto No lo sé Aparte yo tengo No sabes nada No 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 sé Y aparte yo no tengo La ignorancia Tengo la ignorancia Que no sé lo que es Riff ¿Qué es una marca de qué? Riff es una recife No es una marca de surf Es una marca de chocolates Tipo No Riff es una marca De tablas de surf De ropa Indumentaria para surf Está Entiendo Hacen campeonatos de surf también No hay que ser injusto Porque también hacen campeonatos de surf Y no solamente mostrando El poto de las mujeres Sí Ricardo Gómez dice Los publicistas la tienen fácil Han evolucionado cero Usan instintos en vez de la razón para vender Mira, velar al instinto es cuático ¿Qué cosa velar al instinto? En vez de la razón para venderte un producto Sí, lo demás, po ¿Cachai? Porque tú vendí, por ejemplo, un helado Tú lo vendí en base a A la niña chuvando No, no, tú vendí el helado en base a ¿Ah? Al instinto de uno Que es querer comer helado Porque finalmente como la alimentación de esa persona Le pide el helado Pero no es usar la razón Ey, ok, toma este helado Pero este helado contiene cierta cantidad Que a vos te va a hacer mal Claro, no, papelan al deseo más que nada Al instinto Eso es lo que decía nuestro auditor Pero la otra vez yo estaba en una cuestión de Doctor House Que decía un hombre muy cierto Que era como ¿Por qué? ¿Qué decía Doctor House? No me acuerdo, tenía que ver con esta doctora Que trabajaba con él Que es muy bonita Y que le decía que él eligiera a ella por ser bonita ¿La 13? No, 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 la Cameron Ah, la Cameron Y ella es enojable Ese, puta, bueno Yo tuve, era una de las mejores alumnas de mi generación Estudié medicina Me saqué la cresta Y vos le decía Bueno, tú podiste haber sido modelo ¿Por qué la gente pone los genes de la inteligencia Por sobre los genes de la belleza? Si son genes nomás Claro ¿Cachai? Como que tienen más valor socialmente Una persona que llegó arriba por ser inteligente Más que por ser bonita Siendo que son Una cadena de Una cadena genética La sana No, no, no O sea, si tú veías en el microscopio No hay ninguna diferencia Una por sobre otra Cero ¿Cachai? Claro Y pues lo mismo, puta Muchas de esas campañas se basan también en otros criterios Porque de repente te ponen en la tonca Y te la ponen O te la ponen por bonita O te la ponen porque genera empatía y confianza Y credibilidad Y credibilidad ¿Por qué la gente prefiere tal producto? Porque está la tonca O porque está sabaleta No sé, puta Sabaleta no es mino O sea, sabaleta tiene Es mino Es mino Pero nunca No es más mino que Benjavín Vicuña Nunca sale sabaleta sin polera ¿Cachai? Porque sabaleta no No está catalogado como un mino rico Sino que está catalogado como un mino lindo Así como Ah, el buen es bonito Y es como encachado ¿Sabes que se hizo la lipo sabaleta alguna vez? De más, pues no No estoy diciendo que el buen sea un guatón Sino que estoy diciendo que A sabaleta jamás se le ha explotado la parte como sexual Propiamente tal, digamos O sea, nunca sale en pelota ese buen Este buen lo tenían amarrado Nunca sale en pelota Oye, vamos al teléfono Es tener opinión, buen Es tener opinión Ya, aló Aló Dani Muñoz Nos escucha desde el En el colectivo Desde Rancagua Nos saluda Saludos 100.7 de los 40 en Rancagua Aló Tukutu 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 ¿Cómo están chiquillos? Hola ¿Cómo se llama amigo? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Sebastián Chiquillos Desde Baipú Sebastián Keitel No, no Sebastián Rosenthal Buena Sebastián Eizaguirre Sebastián Yatra Peor No, no Vamos, vamos, vamos Luis Sebastián No, pero sí Sebastián Barro Compañero de Colegio ¿Sebastián cuánto? Barra Oye, yo tenía un Sebastián Barro Este compañero de Colegio Amigo Sebastián ¿De dónde llamas? Desde Maipú, chiquillos Sebastián Espinosa Un primo mío En Valparaí Excelente Maipú Oscarito y su familia De Maipú Alcaldía nueva ¿Cómo van ahí? Oye, yo voto en Santiago En todo caso Pero la mina lo ha hecho Un siete, Juan Quizás es terrible Pensar la sociedad Que hay en otras comunas, Juan ¿Tú cachaste este tipo Que echaron Porque tenía un título De ingeniero civil Que no era tal? Sí Y cachaste ese Que no sé si fue Para una lluvia En el campamento Japón El loco llegó Con fonendo Y con delantal Si se creía médico El Juan también No, es que me dio risa Porque al tipo Lo pillaron De que el tipo Salía que era Ingeniero civil Ponte tú De la universidad Bio Bio Y llamaron para allá Y no tenían registro Del tipo No lo conocían Entonces lo echaron Y el tipo Alejó de que lo habían echado Por homofobia Porque le daban No, peligroso Era como un casting La muni de Amigo Seba Vamos Creo que Antes que llegara La alcaldesa Había un desorden Más o menos Que viene Desde Cuando estaba el ministro Juan Antonio Tuvo En Maipú Tuvo Dos mandatos Parece ¿Quién? Vítory El alcalde anterior Sí, lo querido Dice el unturraga El ministro De obra De allá Venía todo el desorden Oh no La alcaldesa Barriga Cerró una Media luna Como media luna Para usarla Como estacionamiento Que ya venía usando Hace rato Pero la dejó Lo abierto No La dejas como pista Patinaje Buena Mi abuelo Mi abuelo Me llevaba a ver Las corridas de toro Allí Aunque le duele al Oscar Parece que los mejores Que lo han hecho Han sido los alcaldes Comunistas Pero ojo Ahora llega una Udi ¿Viste como va a dar Recoleta? ¿Viste como va a dar Recoleta? Ah, como va a ver Ya, amigo Sebastián Oye, chiquillo Con el tema de Miss Reef Ya, cuéntanos Yo creo No sé si lo dijo El Feña Es un problema De los tipos De marketing En realidad Yo creo que lo hacen Con toda la intención De promocionar la marca Justo en la época estival Pero mal El tipo que va a ver El Miss Reef Ahí con la foto Con los cabras Ahí con la chela Ahí en la playa No es el tipo Que compra la marca Entonces Mal Mal No es el enfoque Como que quizás Han chacreado una marca Más que tiran la barriga Sí No Y eso de De hacerse los locos Como que hay abuso Contra el género Eso Es algo que nadie Nadie se quiere hacer Responsable Nomás Por eso de que Hay cosas que se hacen Igual aquí en Santiago En otras regiones Y es peor Peor Y nadie Nadie lo comenta No está en las noticias La prostitución En Antofagasta Los barrios rojos VIP Aquí en Santiago Entonces Es que hay que visualizar Un problema Que Que está en otros lados Y que es peor Nomás ¿Lo sacaría El Miss Reef De acá de Chile también? ¿Lo sacaría amigo? Sí Yo creo ¿Cuál es el problema Quizás comparado Con el club de Toby Y en otros lados Que se hace en un lugar Como muy público ¿Cachai? Si fuese como Un evento privado Yo cacho que ahí Sería la diferencia Ahora lo están haciendo así Ahora lo van a hacer Haciendo un hotel Invitados No porque en realidad Quien paga la entrada Está en derecho A pasarlo La raja nomás Literalmente Literalmente Claro Oye pero ¿Por qué no alegan Esas mismas personas Cuando Marc González Sale con boxer En la tele Y promueve Sus boxer Porque es distinto Yo creo que va La reacción De género nomás Como que El hombre Es como más animal En eso en cambio Tiene que ver Con una reivindicación De que la mujer Siempre ha estado En una posición Inferior En la sociedad Siempre la han tratado Mal Y estamos viviendo Una pandemia De violencia También era marca De unos boxers Ambos son seres humanos Pero a uno Le ha ido mucho mejor En la vida Que a otro Entonces A ti te ha ido mejor Por ser hombre Amigo Seba Le mandamos un abrazo Gracias por llamar Un abrazo Chao Chao Ya Si quieren comunicarse Prendió el tema Sí Gracias a Dios Cabros Desde ahora PSU Significa Para de sufrir Urgido Porque en la escuela De comercio Tú decides tu futuro Y no la PSU Carreras técnicas Y profesionales Opción a gratuidad Horario diurno Vespertino Y online Visita Escuela de comercio Punto CL Admisión dos mil diecisiete Nuestro teléfono Amigo Oscar El dos dos tres ocho Uno veinte cincuenta Sigue llamándonos Necesitamos de tu opinión Si tú Dices tu puntaje Y se produce un silencio Incómodo Bueno Te aviso el tiro Que no es una buena señal Mejor unir al camino De la excelencia Del preu Pedro de Valdivia Con el cincuenta y cinco Por ciento de los máximos Nacionales de la PSU Dos mil dieciséis Matrículate ahora Y elige diez cuotas Precio contado O hasta un treinta por ciento De beca Válido hasta el veintiuno De enero Ver condiciones en sede Preuniversitario Pedro de Valdivia Tu libertad de elegir Arroba cuarenta Chile oficial Con el hashtag Pongámonos serio Así como hizo Coque Castro Que dice Pucha tengo harto Que opinar Soy publicista Y la culpa No es nuestra Es tuya Es el cliente Siempre la culpa Es el cliente Y porque a veces A todos nos falta La energía Recárgate con todo El power Que llega desde Los Alpes Austriacos Con Score Energy Drink Y su versión es clásica Mojito Double Black Y piña colada No hay más excusas Para andar apagado Por la vida Entonces Prendete de nuevo Con Score Energy Drink Aquí en Pongámonos Hacemos una pausa Volvemos con más No se muevan Chiquillos Pero cuando Pero cuando vienen Mi Riff Para acá Se quedan calladitos De picado Porque no los invitamos Yo estuve en contra Ah tú No saliste Bueno no me demoro Nada en buscar esa foto Si No si tenia ahí Una cara de amargado Que no te la podis Estamos de vuelta Mongámonos serios Siete de la tarde Con catorce minutos Llegamos al tema Del Miss Riff El concurso Que yo fui una Tú fuiste a Miss Riff Sí ¿Fuiste a mi ganante? No tenís mi foto Fui ahí al Tenís menos foto con Chuzo ¿En qué lugar que has? Ah ¿Cómo es? Quinto Quinto yo creo que fue ¿Cómo habrá sido el sexto lugar? Quinto después de las treinta primeras Yo quedé quinto Ah ¿Y cuál tenéis lo tuyo? Tengo lo mío Pero más actitud que nada Oye Camila Fernanda dice Debería existir Mister Riff Pero existe un Mister Chile Leo Barra dice Excelente canción DJ Si el Lucas son si el Lucas Si el Lucas son si el Lucas ¿Viste esa falsa portada de Loon Que hicieron de ti? Sí Diciendo Qué ocioso Qué ocioso Mariano Sebastián Sebastián Breseño dice ¿Qué tema más preciso te sacaste DJ Miss Colita de Colita With Oye siento que Novato UC Ha ido más veces que Edo Y puede ser Por lo menos en este año Sí yo creo Claro Oye Gaby dice ¿Qué tema te sacaste DJ? Violación de género DJ quinto lugar en Miss Riff Félix Lobos dice Miss Riff es el claro ejemplo De que no hay publicidad mala Todos hablan de la marca Acá y en Argentina Claro pero porque También puede ser que La iniciativa argentina Haya sido menos noble De lo que creamos Y hayan dicho O sea es que Pueden ganarles más de nosotros Si cancelamos a este güey ¿Qué si lo hacemos? Como luego que alegaba Por la hamburguesa A las 6 de la mañana Y generó El cuarto de lira Quiero mi cuarto de lira Quiero mi cuarto de lira Ah verdad Claro Esa hace la psicología inversa Bueno Si es que esa fuera la intención Riff Chile ya está pagado O sea no tendría ningún Si esa fuese la intención Ya está pagado Por lo tanto no habría Ningún motivo como para Seguir adelante con el Bueno y así Si es por un tema publicitario Y si vamos con eso Vámonos a la reina de Viña Saquemos todo Bueno la reina de Viña En un principio Era una de las personas Que participaba Dentro del festival Si hasta la Celia Cruz Ganó De hecho Si Eso me estaba recordando recién Pero de a poquitito Se fue sexualizando Hasta que ya en un momento Ya ganaba Y se fue degenerando Porque cada una buscaba Representantes Aunque Que no estuviera en el programa En los programas satélites Pero si antes ganaba Claro La notera del SQP Que cubría el festival Del canal de al lado Entonces ya Claro Bueno Pero bueno Todo Todo El ser humano Todo lo degenera Lamentablemente ¿Quiere que no organiza Ese evento? Tu mamá ¡Qué buena! Buena weón ¡Canté a fumar! Buena Ya di tiempo Esa vale por 10 Esa vale por 2 Te estoy reivindicando Te di tiempo Pero bueno Esa es la cuarta organización ¿No? Sí La reina Entonces que vamos a esperar Pero la cuarta de los periodistas Ojo Pero se sumó hace poco No sé si Ha sido todos los años Desde los inicios No sé si ahí me pillaste No, o sea lleva harto años Pero no sé si desde los inicios No, lleva hace un poco Porque lo tomó Porque lo que pasa es que La reina del festival Lo hacía la misma organización Pero después creo que lo tomó La cuarta Pero ahí amplió el universo Para que otras personas También podían entrar al concurso Entre comillas Claro Que hoy por hoy Tienen premios Casi millonarios Porque hay una joyería Anillos, sí Que coloca el premio mayor Que es un anillo Sí, es verdad Eugenio González dice lo mismo Se consigue el objetivo Hablar de la marca Una y otra vez Cuando nombras el concurso Repetición y asociación Arroba 40 Si lo quisiera Con el hashtag Pongámonos serios Así como los cereales Le sacaron los dibujos A los boxers Le sacarán el paquete Y los esténes a los senos Mira Sebastián Briceño ¿Qué más? ¿Qué más? El público que va Al Miss Riff Son puros zorrones Que no hacen ni un daño Solo la billetera de papá Dice Emanuel Abelay Bueno, pero Ojo, ahora Pelugo Porque antes Eran en una playa Yo no estoy de acuerdo Yo he visto Unos cuman reñaca Pero así ya Ah, pero Oye, si Todas las playas Aguantan cualquier cosa Todas No hay ni una playa Que se salga Mira Aquí acaba el punto Que tocó Giselle Bien En un tema de Planteándonos como La marca que hace publicidad Y eventos para vender el producto Ajá ¿Estamos? Ok Giselle dice Con tanto culo En el concurso Cualquiera diría que Riff vende ropa interior Sí, po Y no tiene Por lo tanto no tiene sentido Es la publicidad Sí, po Pero si yo mismo Yo no sé qué Te pregunté recién Yo no sé qué Riff qué hueá es No Ahora tú me dijiste Que tiene que ver Con algo deportivo De surf De surf Pero yo no tenía idea Pero podrían presentarse Las niñas Con trajes de De ¿Cómo se llama? De neoprene Pero si no Pero quejé De lo que dijiste Lucho Porque si no supiera Y te preguntaran De qué se trata El concurso No tengo idea No puede responder En el fondo No No Pero bueno Tampoco nunca investigué Porque era como Ay Ya Aló Oye Tenemos Mucho tweet Con Sí Vamos a llenar De tweet Pero deberíamos También Sam Dice Sam Pereira Dice Chile tiene mentalidad medieval No todos Pero comentan cuando es noticia Y después se les olvida Huevito El problema de los encargados De marketing ¿Qué más? Ya Aló 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 Tucutú Tucutú Mira justo lo que necesitábamos ¿Con quién hablas? En serio que bueno Hola a ti Consuelo 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 A ver Consuelo Consuelo Chusta Con la boronga del hermano Por ahí No No hay más consuelo ¿Cómo no hay más consuelo? No hay más consuelo No hay más consuelo Esas son O sea Las famosas Ah ya Sí No sé Sé que consuelo Hay muchas Pero Consuelo ¿De dónde nos estás llamando? Consuela Ahora Caminando Por Macul Caminando por Macul ¿Mano en los bolsillos O mano No Mano en el celular Mano en el celular Con un poco excitada Es porque estoy caminando Ah ya Ok Sí Y ya me va a preguntar Cuéntanos Consu ¿Qué opina De lo que estamos hablando? ¿Quieres opinar De las vacaciones de Orpiz O quiero opinar De El concurso No de mi riff No No de Nueva York No de Nueva York Lo mejor que hice un comentario Porque en verdad Como que De verdad Yo creo que ya Nada No sorprende Ya Chile tiene esos vicios Lamentablemente Pero podría ganar Mi riff Con la cara de raja Ya Ahí tenia un chiste Bueno Sí bueno Pero no Quiero opinar Sobre el tema De Miss Riff Que en todo caso Los clics de chiquillos Un tema interesante Que es porque no está Más citrado Así que muy bien Estamos madurando ¿Ves? Sí Bien Bien Sí Muchas gracias Muchas gracias No mira Yo con el tema de Miss Riff De explotar el cuerpo De la mujer ¿Cachai? Ciertamente Pero yo ahí Ahí alguien dijo No leímos el tweet completo Pero dijo alguien Que era publicista Que él Él sabía por qué pasaba Esto me imagino Que era la respuesta Que dan todos los publicistas No Que es que la culpa La tiene el cliente Que en realidad Los publicistas Te proponen varias campañas Pero el cliente Siempre va a elegir La que ellos creen Que va a ser más Impactante No sé No yo creo que Eso es tremendamente Contradictorio Porque la verdad Que los publicistas Nos dicen Que consumir Y qué pensar Y qué hacer ¿Cachai? Así que cuando les conviene La culpa de nosotros Y cuando les conviene Ellos son los que manejan Lobos O sea Pónganse de acuerdo O ellos O ellos nos dejan La libertad Entre coquillas A nosotros O ellos son los que manejan El sistema ¿Cachai? El sistema De cómo pensar Pero tú como publicista Tú presentas Al cliente Digamos El proyecto O la campaña Que está presentando Y el cliente Finalmente te dice ¿Sabes qué? Sí, pero quiero Que muestren más fotos O menos fotos No, porque aquí El tema Es donde se va a ver Más la marca Y donde vendremos más Oye Consuelo ¿Y tú eliminarías Mi rifa aquí en Chile? No, yo creo que no ¿Por qué? No, porque Como te digo Es como plantean La campaña Pero hace rato Que aquí se desvirtió La intención De esa campaña A ver cómo me explico Aquí las niñas Que se candidatean Van a instruir Ellas quieren mostrarte Sinceramente Si yo tuviera el cuerpo Que ellas tienen Yo también Estaría inscrita Obvio ¿Sabes? No importa Aquí No quiero decir Yo también Yo también Si tuviera ese cuerpo Estaría ahí Ya, ya Basta Si tuviera ese cuerpo Si yo tuviera ese cuerpo Yo estaría Feliz Yo creo que Es inofensivo Porque aquí La chica Voluntariamente Van a instruir En un concurso De belleza Ahora Que es lo que dice La sociedad Esa es la que critica Pero aquí la culpa No la tiene en concurso Si no es que es la sociedad Así que critiquemos Ese concurso ¿Te explico? Sí O sea Tú dices que finalmente Esto es como un pelo a la cola Porque ahí Tiene que haber un cambio social Donde Si se realizara un cambio social Un concurso como este No tendría cabida No, pero es que más encima Ahora hay un morbo Detrás también Y si por ejemplo En el Miss Rift Dicen Lo que yo les decía Que vayan No sé A mostrar puros potos feos ¿Potos feos? Así como potos de tabla ¿Ves? Iría la gente O la niña con las piernas Sin depilar Por ejemplo Lo que yo les decía Requisito para las Miss Rift No se pueden depilar las piernas Dos meses antes del concurso Y salir con las piernas peluas Es que mira Para nosotros Para nosotros Acá culturalmente De Latinoamérica En esta región Para eso es absurdo Pero Si te fijas en Europa Hay competencias De las barbas De las decoraciones De las barbas Las mujeres con pelos En la esquina Ah, ¿verdad? Eso se hace en otras partes En el mundo Y es como ya La novedad Aquí es un tema de marketing De vender, vender, vender Claro Ya sabes Obviamente que eso No es atractivo Pero si se hace Por lo curioso Más de alguna persona Se inscribiría Como en fotos Más largas Tenga más peluas Obvio Sí, claro Tiene razón A ver que venga la niña La que tiene el número 23 Venga para acá Levante el brazo Amiga, muchas gracias Por su llamado No, gracias a ti Chiquillo Que estoy bien Chao, que la bebé amita A ver cuánto tiene De pelo de la axila 20 centímetros Un aplauso Bien, bien, bien Muy bien Muy bien Saludos, chiquillos Así como hay Miss Rift Debería existir el Mr. Pinkini Dice Malaflores Aló 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 Tukutú Tukutú Aló, ¿cómo están? Hola, hola Hola, hola ¿Por qué no dice Tukutú? ¿No le gusta? ¿Tukutú? Ah, ahí sí ¿Cómo te llamas? Camila Camila Vallejos Camila Gallardo Camila Reca Barren Camila Listo Excelente, excelente No llames más Chiquillo Quiero comentar algo Porque yo Trabajé mucho tiempo En Team de verano Profesora Tengo dos Superamigas Que participaron En el Miss Rift ¿Del año pasado? Sí, y del antepasado ¿Cómo les fue? No, perdieron La raja La raja Bueno, lo que pasa es que este mundo es súper trucho Aparte, mira, mi amiga, para poder postular el próximo año, porque primero perdió ¿Ya? Onda, uno de los gallos que hacen el concurso les decía ya, pero salgan conmigo Igual las minas se prestan para eso Pero eso se da en todos los rubros así En todos los rubros se da Sí Quiere salir en la tele ¿Quiere fama? Pero es un síntoma el que está diciendo nuestra amiga Sí, está viciado el programa, el concurso Claro, entonces como la imagen de la mujer, igual es como venca Los autos también ponen mina Ah, claro Los mineros también le llevan puras minas así como lindas ¿Cachai? Entonces igual yo encuentro que se debería hacer, pero en realidad es parte de cada una Yo me decidí salir del rubro ¿Ya? Y tengo una pega, filete ahora, gano bien, no tengo que mostrar nada, no tengo que soportar a viejos verdes, nada Qué bueno Qué bueno, amiga, ¿y cuándo decidió eso? No, hace tiempo, yo traje a los 18, 19 años, ahora tengo 23 Oiga, la pregunta entonces ¿Qué pregunta? ¿La que existe? ¿Cuál pregunta? ¿Se eliminaría o no eliminaría? Ah, ¿eliminaría el Mirri F? ¿De acá? ¿De acá de Chile? ¿De acá? ¿De acá de Chile? En realidad, no, porque las minas se prestan para eso Y en realidad, salió en el diario el otro día Ajá Y toda la gente comentaba, así como Los hombres, ah, las camioneras, las guatonas están en contra Claro Entonces si uno quiere mostrar el foto para unos gallos sin cerebro En realidad, uno está perdido Sí Claro Entonces, recuerden que el año pasado en Mix En Expo Min Sacaron niñas, porque no querían que se desviara la atención en las niñas De hecho Sino que la gente fuera a comprar o ver todo lo que estaban ofreciendo para la minería Hace poco, hace poco, no sé si era un tenista o un futbolista O sea, de deporte no cacha nada Pero era una figura importante del deporte Que él dijo, oye, podríamos sacar a estas niñas que están Cachado que en las conferencias de prensa siempre es como una Ya, él dijo, oye, ¿por qué? ¿Por qué están? Si están ahí paradas, cachai No tienen ninguna No aportan en nada, solo que es como un pedazo de carne Entonces mejor saquenlas, cachai Claro Claro Y como que todos dijeron, oye, en realidad, sí, pues Si no tienen ningún Qué bueno Cachai Y todo, bueno, la niña que entrega la gavieta del Fiña Es una niña que es una modelo, cachai Entonces al final ¿No puede ir a la gavieta de la carola de Moraz en la mano? Que ya es muy linda, entonces, o un hueón, no sé No sé, güey O la señora, la alcaldesa Oye, acá me está escribiendo un... Un... Vete, Cami Muchas gracias por tu llamada, te mandamos un beso Un beso para ustedes, que se entiendan Que le vaya bonito, ¿eh? Igual, chao, chao Oye, me está escribiendo un publicista Y me dice que la culpa no es de ellos Sino que los ingenieros comerciales A cargo de las campañas Todo se tira la pelota Todo se tira la pelota Carlos Cabello, nuestro segundo productor Es publicista Ya Estudio publicidad Así que le vamos a preguntar a él Cabello Y ellos dicen Quiero... Quiero boobies Y le dan las boobies Quiero nalgas Le damos las nalgas Es un poco así Pues yo no soy publicista Pero me ha tocado trabajar en publicidad Y también Uno les propone algunos chistes Les propone alguna idea Y ellos deciden Y generalmente deciden Por la guay más fome Por la guay más fácil Por la guay más sexista El poto El poto Sí Vamos a poner unos potitos aquí ¿Cómo vamos con los bonos? No, ese chiste no vas a extender Mejor ponte un chiste de pichu Desde ahora PSU significa Para de sufrir urgido Porque la Escuela de Comercio De Santiago Tenía en la mano Tú decides tu futuro Y no la PSU Carreras técnicas y profesionales Opción a gratuidad Horario de 1 vespertino Y online Visita Escuela de Comercio Punto C La admisión dos mil diecisiete Ahí está Para que vayan Y cuando dices tu puntaje Se produce un silencio incómodo Bueno, amigo mío Amiga mía No es una buena señal Mejor únete al camino De la excelencia Del preo Pedro de Valdivia Con el cincuenta y cinco por ciento De los máximos nacionales En la PSU dos mil dieciséis Matrículate ahora Elige diez cuotas Precio contado Hasta un treinta por ciento De beca válido Hasta el veintiuno de enero Ver condiciones en sede Preo Universitario Pedro de Valdivia Tu libertad de elegir Vamos y goleos Vamos y volvemos Pero antes Al dos dos tres ocho uno Veinte cincuenta Sí Arroba cuarenta chileoficial Con el hashtag Pongámonos serios Todos sabemos muchachos Que la vida de hoy cambió Por suerte La forma de comprar también Por eso es tu momento Para subirte A un all new Chevrolet Onix Aprovecha cero por ciento De interés Solo con Chevrolet Servicios financieros Ingresa a Chevrolet.cl O ven a la red Chevrolet Y súbete hoy A un all new Chevrolet Onix A un all new Chevrolet Onix Oye sigue haciendo calor en Santiago de Chile Treinta y un grados Porque no baja Yo le puse treinta y dos Que bueno Para que la Para que hagan más Más soltita de cuerpo Ya 32 grados Órale Órale cuate Y aquí seguimos en Pongámonos serios Y Pancho Villa presenta una canción ideal Para los carretes del fin de semana Que se viene Aquí en los cuarenta Escuchamos a Chancho en piedra Eligiendo una reina Junto a Pancho Villa Y Pongámonos serios Órale Tio seis de la tarde con Va Siete de la tarde con Cuarenta minutos Y muchachos Tenemos que comentarles Algo que se viene el veintiocho de Enero ¿Qué se viene el veintiocho de enero? Oiga Cuénteme por guacho Amigo, el veintiocho de enero El Miss Riff Se viene Algo mejor que el Miss Riff Se viene el Crutch Power Music Dos mil diecisiete Se viene el evento del verano Este es el carrete de verano Villa Cariño Noche de Bruja Santa Feria Nuestro Chororoy Segovia En el Digging Veintiocho de enero En el velódromo del Estadio Nacional El Crutch Power Music Para los más prendidos amigos Con todo el crutch Vieron, ¿no? Buena Métanse a crutch.cl Pueden encontrar tickets A mitad de precio Ahí está De fondo escuchamos a Villa Cariño Ya Seguimos el programa Amigo Luis Dígame ¿Cómo estás? Oye, acá Pati dice Le ponen color Si al final No muestran más que bikinis En la playa Pongan uno de Minus Y listo Pero eso es como Empatar para abajo, ¿no? Exactamente Mira, alguien le mandó Un audio a Oscarito Que no podemos reproducir Porque venía lleno de insultos Y ordinarías No, porque era un poco largo Pero básicamente Lo que el amigo decía ahí Que este tema No solo se ve a la parte Del sexismo Sino que también está lleno De estereotipos ¿Cachai? La publicidad chilena Comentaba ahí Según los argentinos Pareciera que todos Los chilenos somos bien nórdicos Dada la publicidad Que tú ves en las calles Son todos rubios De ojos azules Ah, claro Tú ves ahí publicidad De no sé Lo que sea Y tenías una familia Perfecta Una familia que solo Podría vivir en la dehesa Bien constituida Papá, mamá Niña, niña Niña, niña Y rubio, rubio De ojos azules Una aventadura perfecta Entonces, ¿a dónde la viste? Pero si tú ponías Una persona morena Bueno, tú sabías El famoso mito De que en los ochenta Cuando produjeron En los ochenta Canal trece Lo habían rechazado Porque encontraron Que el elenco Era muy moreno Ah, sí Eso lo sucede Eso hay Como que habían pateado El proyecto varios No, es que Son todos negros Los ochenta Señor gerente ¿Se dio cuenta Que la gran mayoría Es así acá en Chile ¿O no? Claro Yo me acuerdo también En Canal trece También una publicidad Para vértigo Y también ponían Habían puesto un conserje Un conserje que parecía médico Era como un conserje Así como un guardia de seguridad Dos ojos azules Entonces era como ya Era como tu mach Tu mach Claro, lo que pasa es que Solamente ahora Son gente Aria Es la que ocupan Como para llamar Más la atención Pero es ridículo Porque acá en Chile La gente no Según los estudios Hablan de que el chileno Es aspiracional Entonces si tú le ponías Una persona morena No vas a querer comprar El producto Y dices Ah, no Yo quiero ser mejor Como si ser rubio Y ojos azules Fue lo mejor Pero Lo ocupan los niños Los niños de ojos azules Así que yo quiero ese Para mi hijo Es más De hecho Ojo azul es una Degeneración de la especie Porque fue Sí, porque no es natural No es natural eso No No es normal No Mira, yo tengo El hijo El hijo de mi amigo pudiente Cuando era niño ¿Del Talibán? Sí, del Talibán Él ganó lejos En un casting Para la aerolínea La única que tenemos La única que tenemos Ajá De dos Bueno, pero la que La mejor La mejor Y Y solamente porque era Rubiecito Y de ojos celestes Sí No, ojos celestes Ya entra ahí hasta la cocina Y ganó más plata que todos Nosotros juntos En menos de un año Aló 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 Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Bedracini ¿Perdón? Enzo Bedracini Enzo Enzo Francescoli Enzo Parecido, parecido No, ya dijo el apellido Ya nos cago el fuego Sí Oye, mira Te voy a hacer un poquito Sobre el tema ¿De dónde llama, amigo? Está muy apurado Amigo, este programa Tiene un protocolo Y que hay que cumplir O si no, después Se penquea Ana Feña Y después andamos todos llorando Buenas tardes ¿Cómo le va? ¿De dónde te llama? Claro La educación ¿Dónde quedó? La educación en tu casa Hace calor, sí La buena Está en su casa En su trabajo ¿Te afectó el paro de micro De la línea 300? Chura, no, no, que es queza Bueno, y que va pa' Pa' Maipú Que le cura Y ¿Dónde está, amigo? ¿Dónde está? Allá, San Miguel San Miguel Lindo San Miguel Yo vivo allá San Miguel ¿Qué lindo? ¿En qué calle? Está en la En San Nicolayo San Nicolayo San Nicolayo San Nicolayo San Nicolayo San Nicolayo con Gran Avenida Buenas Oye Vamos con el tema Su opinión Mira, yo creo que Toda marca tiene Tiene que ver Cómo Posicionarse más En el mercado Ya Claro Y estaba en una Digamos En una selva De cemento Ya ¿Qué tal valio? Eso que soy yo ¿Qué tal valio? Por ejemplo Pero amigo no dijo nada ¿Cómo? No dijo nada Dijo lo que pasa en el país O sea, dijo que era La vida es como una joyera Y no La vida es como un boomerang La vida es como una Hasta Forrest Gump Me explicaba por qué La vida era como una caja de chocolate Oye 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 ¿Se escucha ellos, no? Se escuchan Oye No, lo que hace es que Tío Ellos deciden Mostrar eso Para poder tener Donde la gente los conozca Tener prensa Es totalmente legítimo Y de hecho Son Sus publicistas En el sur Bueno ¿Y qué tiene que ver El cemento con eso? No Nada que ver No Que te haya gustado Oye Mira Que todo está permitido Básicamente Que se ordenó tanto Que cada uno Hace la guaya que quiere ¿Eso es lo que tú dices? No 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 Mira esta jungla De cemento Hormigón armado Tú dijiste la jungla ¿Por qué? Tú dijiste la jungla Sí, tú lo dijiste ¿Con qué le hablamos? No, porque mira Digamos la jungla ¿A qué entiendes ahí? Oye, controla esos cabros chicos ¿Cómo? Controla esos niños Cuidado a mi soberina ¿La grisolar? No, si no me ocurra No, acá hay más Los cabros chicos Ay, ya, pero saludemos Los cabros chicos Y la soberina tiene 20 años ¿Por qué estamos hablando Con una niña Que no es un pariente De ninguno de nosotros? A ver, alo Hola Hola, hola, hola ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? ¿Cómo se llama usted? ¿Pero para quién le quita el teléfono? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Antonella Antonella Ríos Antonella 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 Oye, hablando en serio Hablando en serio ¿Ya? Yo creo que Toda empresa tiene que buscar La forma de cómo vender más ¿Ya? Y si tienen esa como Vitrina Con concursos Con Con cosas así masivas Eh, filetes O sea, que para ti El fin justifica los medios Claro, aparte Eh, obviamente Como lo decían ustedes Si la Si todos fuéramos Ricos Por así decirlo Eso daría lo mismo Ya, pero por eso Entiendo Entiendo En todos los concursos de Arriga Pero por ejemplo Alguien comentó por ahí en Twitter De que todos estos que se quejan De que catalogan de sexismo A todo esto Son los feos Ah, sí, sí lo leí El comentario Pero por ejemplo Bajo tu razonamiento Eh, lo que pasó con el perro cholo Que mataron a fierrasos Por ejemplo Podría ser utilizado por una campaña En una barraca de fierros Terminar de matar al perro Y decir Estos son los mejores fierros Pero amigo ¿Qué está hablando? Desde el punto de vista Desde la perspectiva Que le da nuestro amigo Que todo mal No, pero mira Como un chiste ese De los clavos De que Acá faltaron clavos Montaca Mira En todos los deportes Está en todos los deportes Está en el fútbol Y eso es su forma de entrar Y no tienen Concurso O no tienen Hace rato que yo no estoy escuchando Estamos escuchando La raja Genera Ya Excelente De acá chamos Amigo, un abrazo Un amigo, un abrazo Seguen bien, chau Seguen cuidando a la sobrina Aló Teníamos que decir a las niñas Aló Aló Tocotú Tocotú Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estamos? Eh, Pedro 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 Villavicencio Eso no sé qué No sé, bueno Pedro Valdivia Pedro Valdivia Pedro Valdivia Oye, yo soy publicista, cabrón Ya Excelente Mira, estoy creativo En una gente publica Ah, más encima Ya Y la voz Tiene voz de comercial Tiene voz de chanta Mira, tiene voz de comercial Hola, hola No tienes Ya En los comerciales de escudo Hola, hola Hola, papá Va, préstame el auto Te presento mi bolola Aquí lo ves Así habla Tiene, claro Voz como entre creativo Cool y volao Habito publicista Vamos, vamos, vamos Mira, mira Hoy en día El estilo de publicidad Que se está haciendo Es un poquito más arriesgado Cuando nos basamos En la conceptualización Y cosas así El canon De la mina en pelota Es de los 90 Eso es como una publicidad Súper antigua Claro Entonces Y sobre todo ahora Mira, en realidad Este tipo de eventos Lo ven las productoras Que se está ahí Y las productoras Hoy en día Lo que menos tiene Es un creativo Que se está ahí Nada más Y puta Y es como Todas las pegas Hay creativos malos Y creativos buenos Que se está ahí Y este tipo Yo estoy seguro Que Riff Que se está ahí No debe pescar Esta Esta Esto que se está ahí Como para Para hacer branding Para poner su marca Que se está ahí Si, o sea Si yo Yo entiendo Que es la marca La que pone Es como Deben haber chefs Muy buenos Que vayan a preparar Platos exquisitos Y los tienen Haciendo hamburguesas Porque es lo que La gente quiere ¿No? Ah, claro ¿Cachai? Pero Pero Se basa más que nada En eso Entre los buenos Y los malos creativos Pero yo discrepo Ahí porque Yo creo La mayoría De los creativos Hoy en Chile Están totalmente dispuestos A hacer cosas Y no ahora Porque se está ahí No están No están Yo creo que ninguno Que tuviera la cuenta De Riff En la marca de Riff Exactamente Sí, po Pero son Exactamente Son los mismos clientes Que Lo que decía El amigo De Oscar Que son Y todos Ingenieros civiles De universidades Super pitucas Que son Pero bueno Tienes más potitos Claro 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 Mira En la agencia de publicidad Se está cometiendo El gran error De que O nos estamos llenando De ingenieros comerciales O periodistas Entonces El enfoque Está súper distinto Sí, po Obvio Claro Que más Para un resultado Es fondo No la forma Ojo Que no todos los comerciales Buscan gente linda Porque por ejemplo Si hacemos memoria La gente que te contrató a ti Para Uber Está claro que no Para Copec Copec Y Finestra Que salió a potopelado Una vez También También Oye Yo soy embajador De Cabify ¿Tú? Sí Oh Competencia aquí Desde hoy día lo decidí Así que le voy a hacer promoción Cada vez que tú le hagas promoción A tu Uber Yo lo voy a hacer a Cabify Porque soy embajador Yo soy embajador de la 405 No puedo nada Oye Tengo una pregunta amigo publicista Entonces Desde el punto de vista del publicista ¿Es innecesario este concurso O es necesario para la marca Y para desarrollar una campaña Que te beneficie en ventas? Que es lo que importa Para generar una campaña Que te beneficie en ventas Haría yo otro tipo de campaña O sea Esta es innecesaria Esto de ventas Mira como que Lo que Las lucas que hay Como para hacer este evento Es como Yo pienso que es lo que Le queda a la marca ¿Este? Es como ya Ay Nos quedó un presupuesto Ya Hagámoslo en mi red ¿Este? Aparte de ser Realmente barato Hacer esto Claro Es como Claro Porque ni siquiera Va a dirigir Al Tadio Ni siquiera va a Neskater O Sí, nada La masa Oye Y como publicista ¿Es real el mito De que Toda publicidad es buena? Ya que hablan de ti ya bien Aunque hablen mal No, mentira Luego si Haces una campaña Y te quemas Te quemaste con toda la gente Es así Ya Igual el El círculo de la publicidad Hay en Chile Súper cerrado Y como que Todos se conocen ¿Este? 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 La mayoría se conocen Y una Y una cagada De mar ¿Este? Bueno Después cuesta mucho Concierte Amigo publicista Muchas gracias por su llamado Que le vaya muy bien Ya dale Igual Éxito Chao 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 ¿Querías agregar algo Tú, Carlos Cabello Que eres el único publicista Que tenemos en la radio? No, nada ¿No quieres decir nada, hijo? No, nada Estoy tranquilo ¿Estás tranquilo Con lo que la gente Está opinando? Tranquilo Sí, estoy escuchando ¿Tú hiciste la campaña de Riff? Yo hice la campaña de Riff Por eso estoy escuchando Aló Hola, buenas Hola, buenas Amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien Todo inestación Y voy a hablar con usted Muy bien, señor Muy bien Para que me vayan a sacar El parte con otro pastel ¿Cómo se llama? Andrés el Distinto No sé si se acuerdan de mí Ah, pero es que mataste No, la dinámica Bueno, Andrés el Distinto Vamos que estamos Estamos cortos de tiempo ¿Qué opinas? Con respecto al tema de Riff Mira, yo no soy publicista Pero sí trabajo con ellos Yo soy realizador audiovisual Ya El tema de Riff Esa marca ya es conocida Todo el mundo conoce esa marca Claro No es necesario para ellos Darse a conocer como marca Porque ya todo el mundo Sabe qué es lo que es Riff Y qué vende Riff No sé Yo ahí discrepo Yo creo que la marca es conocida Pero no así sus productos Yo, por ejemplo No tenía ni idea Que voy a vendiendo No, sí Pero por ejemplo Todo el mundo sabe Que algo veraniego Y uno lo asocia Arroba veraniega Polera Traje de baño Claro Pero no, Cerf Yo no tenía ni idea Que tenía asociación al Riff Al Cerf Toalla de Camiloaga De esto tú miras El logo de Riff Y es una ola Toalla de Camiloaga Riff Ya No, así de más Si yo le pongo un poquito de atención Puedo deducir De qué tiene que ver Pero así como tú me decís No sé Qué sé yo Cualquier marca Yo compré benzina ¿Cachai? Acá no No es tan familiar No es tan rápido Sí, pero por ejemplo El público objetivo de Riff El que sigue esa marca Ya acá está más o menos De que se trata Porque ya por el logo de la marca Que es una olita Que ya tiende a asociar Pero el tema Para ellos ¿Por qué es tan importante Hacer este desfile? Ya dependiendo del tema Del sexismo y todo eso Ajá Es porque aparecen en los medios ¿Cachai? Ya al aparecer en los medios Ya les da también Un cierto nivel En que ya la gente dice Ah, mira Estos tipos siguen todavía En el comercio Claro ¿Está bien? Pero no es más que No es más ya De encima de los creativos Vigencia Publicidad gratis Cámaras gratis Publicidad gratis No sé también Si ustedes se acuerdan Hace 3, 4 años atrás Había una marca De No sé si era Clorinda O no me acuerdo De mi cuestión Que hizo una Una campaña Super sexista Y todo el mundo Empezó a hablar En una revista De la mina Que salía barriendo En la cocina ¿Te acuerdas? Los mejores utensilios Para el aseo de la mujer Algo así No, que era peor Era como si vayas Si vayas a trapear Con tu mujer Que sea con esta marca Claro Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que todo el mundo Empezó a hablar de la marca Entonces, todo el mundo Hablaba de la marca No, miren Lo que hicieron estos tipos Los publicistas Pero aquí quedó Pero aquí quedó en la gente La marca Pero eso es lo que yo le pregunté Al publicista anterior Si hablar mal de una marca Igual es publicidad Porque yo me acuerdo No sé, hace mucho No hace mucho Que había una publicidad Creo que de un chocolate Donde invitaba A sacarle fotos A las piernas De las mujeres En el metro Sí, sí, sí Parece que la de Super 8 Creo Y también Si tú no mirás Éticamente Está horrible Horrible Incluso lo atacaron Y tuvieron que cambiar La hueá de un día para otro Claro Pero ¿qué es lo que pasa? Ya la gente quedó Con el tema Que eso fue de Super 8, ¿no? Creo que sí No estoy seguro Pero sí Y uno queda al tiro Con la marca Mira, esta marca hizo esto Pero por lo menos Ya estáis hablando de la marca Y ya al hablar de la marca Empieza a pasar de boca en boca Y pasar a boca en boca Ya eso significa Que más gente Que está conociendo Y así se genera ese círculo Una contra campaña Ya sea para bien o para mal ¿Cachai? Ya tú puedes hacer Una buena campaña Una mala campaña O tú puedes hacer Una campaña que Se exista en este tiempo Que está como muy de moda El tema, ¿cachai? Ya lo estáis haciendo Pero ya rompiste el hielo Más o menos O sea, ya la marca está Claro La tienda comercial Dueña de la Teletón Sacó una gama de poleras Con respecto a Una campaña que se hizo Sí, pues Entonces al final Quieres mala leche, Feña Quieres muy mala leche ¿Te lo han dicho en tu cara? Sí Amigo, y la pregunta es Usted como Persona que trabaja Ahí con los publicistas ¿Sacaría este concurso Acá en Chile Como se hizo en Argentina ¿O no? No, no, no Porque al final Ya es como una tradición ¿Cachai? Entonces para ellos Como marca ya es una tradición De hacerlo todos los veranos ¿Cachai? Porque también eso invita A muchas cosas Porque eso también va asociado A que la gente Va a Viña o a Reñaco O donde se está haciendo Y ahí también Van más productos Van más Van más Marcas ¿Cachai? Entonces al final Se genera un nivel de consumo Y que todos ganan ¿Cachai? Gano yo como Riff Gana la cerveza Cristal Claro La playa El Acero ¿Cachai? Entonces al final Se... Y la misma participante Gana Pegas también Se exponen ahí Ahí gana todo el mundo Gana todo el mundo ¿Cachai? Entonces Yo no terminaría Esta campaña Pero sí Trataría de hacer Otras cosas Nada Arriesgadas ¿Cachai? Lo que sí concuerdo Con el amigo Que llamó anteriormente Que sí Hoy en día Los publicistas Están un poco más arriesgados Para hacer sus campañas Eso es bueno ¿Cachai? Pero también de repente Se pasan De la raya ¿Cachai? Entonces Pero están consiguiendo Posicionar la marca Ya que la gente Hable de tu marca Por ejemplo En comerciales Le damos esta Línea Telefónica nueva Eh... Wom Claro No la quería nombrarla Pero ya que la... Tonto Tonto No sea tonto No sea Wom Pero es súper sexista Y le fue bien Puey Y marca Y se desmarca De todas las demás Puey Y aparte con campañas Súper agresivas ¿Cachai? Después metieron el humor Claro Y todos empezaron a hablar de ellos Las manos Su propio eslogan Como en un holograma En la torre CTC No sé En la de Moist Entonces Pero bueno Yo igual valoro Esas cuestiones En el sentido de que Le quita un poco La monotonía A la policía chilena A mí la insolencia Me parece notable A mí me gusta Me encanta la insolencia Claro Pero vamos a terminar La insolencia Con el... Falta de respeto Sí, pero si eso es Pero me gusta Porque... Falta de respeto Amigo, un abrazo Gracias por llamar Ya, pues Vale Chau, chau Chau Quiero saludar a Isla de Pascua Que nos están escuchando Desde allá Desde Isla de Pascua Un saludo para Isla de Pascua Que nos saludo Nos escuchan Y nos están escuchando Y que nos están escuchando Desde el ombligo del mundo Oye, quiero saludar a... 104.3 Los 40 en la Isla de Pascua A Berito Soto Y toda su familia Que están allá En Isla de Pascua Lozándolo bien Y Orana para él Amigo, Luis ¿Le quiere mandar un saludo a alguien? ¿Ah? ¿Quiere mandar un saludo a alguien? Eh... A mi bolola A mi familia A mi mamita Que se mejoren A tu mamita A mi mamita No, a todos A todos Estoy... Feliz Excelente Les voy a dar mi código Cabify Muchachos Es A-Z-W-C-E-S Ahí está Mentira Listo, me voy en S A-Z-W-C-E-S Para la quinta región Ahí está Mi código Cabify A la Serena Coquimbo Bienvenido A la Uber Bienvenido a Uber A la Serena Coquimbo Cabify Cabify Ay, a ti Bueno, si vamos a hablar de ilegalidades Vamos cada uno con una Ya podemos Pero me discriminaste Me cortaste ahí Promocionar a tu dealer Que igual de ilegal que Uber Pero... Sí, pues, verdad Y que andan en una motito roja Oh, verdad Ya puedes postular o renovar online a las becas JunaEV del gobierno de Chile Ingresa al nuevo portal becas.junaeV.cl Elige tu beca y sigue los pasos Recuerda que tienes hasta el 31 de enero Becas JunaEV 2017 Ministerio de Educación Muchachos, agarren sus pastelitos Marinela Póngalos en el congelador Y dale los mejores usos con nuestro YouTuber Suscríbete a nuestro canal de YouTube YouTube slash Marinela Chile Sigue los tutoriales Dale ideas Participa por un iPhone 7 Y puedes ganar bicicletas fixes también Notable, grande Marinela con nosotros, ¿eh? Y todos sabemos que la vida de hoy cambió Por suerte la forma de comprar también Por eso es tu momento para subirte a un all new Chevrolet Onyx Aprovecha 0% de interés solo con Chevrolet Servicios financieros Ingresa a Chevrolet.cl o ven a la red Chevrolet y súbete hoy Amigo Luis, nos vamos Nos vamos, vete, hoy día ¿Vienes mañana? Bueno, si me invitan, vengo mañana ¿Invitémoslo mañana? No, qué sé quién Voy a venir igual Tienes familia Voy a venir igual Voy a venir igual Venga Luis Gracias Yo tengo Cabify Hoy día, perfecto Hoy día estuve tranquilo, estuve sereno Me calmé Hoy día nos reímos y aprendimos, ¿viste? Hoy día tuvimos un programa ¿Sabes qué, Edo? Quédate allá Quédate allá All new Chevrolet Mañana va a bajar la caga, güey All new Chevrolet Escuela de Comercio de la Cámara de Comercio de Santiago Tutoriales congelados de Marinela Recárgate de energía con todo el sabor de Score Energy Drink Made in Austria Postula o renueva en portal becas.cunaep.cl Preuniversitario Pedro de Valdivia Tu libertad de elegir Chat Team Y la SimCorp para chatear en todo el mundo Presentaron ¡Pongámonos serios!